Por supuesto, un saludo gigante a todo el taller de periodismo. Sigan aprendiendo mucho de lo que es el periodista, de este arte maravilloso. Y un saludo gigante a todo el taller de periodismo nuevamente de la Escuela Melvin Shaw. La experiencia con el taller de periodismo me gustó mucho. Se nota que son niños que están muy al tanto de lo que es ser un periodista. Me hicieron muy buenas preguntas. Así que nada, fue una experiencia muy grata. Espero haber sido un aporte con todos ustedes y que les sirva mi experiencia a la experiencia de ustedes finalmente. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.